Bueno, vamos a dar inicio. Quien vaya entrando pues ya se acomodará. Un placer, buenas tardes. Un placer estar esta tarde aquí con todas ustedes y un placer esta mesa de lujo, este WTF, que podríamos pensar que es por el horario de las 6 de la tarde de un domingo. Un placer, caluroso en Barcelona, pero no de lo que vamos a hablar, es del neoliberalismo y la extrema derecha. Hacer un poquito de introducción, pero sobre todo intentar, vamos a dividir los tiempos para poder escuchar todas las iniciativas de mujeres y hombres representantes de diferentes luchas y con diferentes experiencias. Los cambios socioeconómicos y hacer un poco de introducción de las últimas décadas están arrastrando consigo unas condiciones de precariedad y de explotación que se están inscribiendo con violencia en nuestros cuerpos. Estamos en un momento que el capitalismo tiene una nueva cara, una nueva cara ya que se ha dado la espalda a ese pacto que había entre el capital y el trabajo y se han desmantelado condiciones de vida y derechos que se habían adquirido dolorosamente durante el siglo XX. Por lo tanto, ese capital financiero tiene ahora una nueva lógica de acumulación que lo que está generando son expulsiones y podemos hablar de muchas expulsiones. Expulsiones en el mercado de trabajo, de consumo, de los territorios. En Barcelona hablamos mucho y estos días hemos ido comentando sobre los procesos de gentrificación y también de esas expulsiones de los centros codiciados de las ciudades. Y se trata de expulsiones globales que en cada una de nuestras ciudades, que en cada parte del mundo, tienen caras diferentes y se expresan de manera diferente. La gentrificación es una, las especulaciones, las guerras, la pobreza, la muerte o la explotación. Todo este sistema neoliberal, además, también tiene género. Se sustenta y además lo ha hecho así durante muchísimos años, durante cientos de años, en las desigualdades de género. Con un índice de una pobreza global de las mujeres del 70%, consolidando década tras década la pobreza global, la división sexual del trabajo en la que se sustenta. Invisibilizando, además, los trabajos de cuidados que sustentan la vida de todos y de todas nosotras. Y que, como sabéis, realizan las mujeres casi en exclusividad. Y sin el cual, el trabajo productivo no podría ni empezar a caminar. Y esto tiene y ha tenido consecuencias que estos días hemos podido hablar. Y es como las mujeres han sido, hemos sido apartadas de decisiones políticas, de la actividad política, de la actividad económica. Y además, ha provocado y ha legitimado día tras día la violencia de género con el asesinato sistemático de mujeres y su subordinación permanente. Además, estas políticas económicas neoliberales se han aliado históricamente con el machismo y con el racismo. Y ahora, en contextos de cambio, lo hacen en muchos países con nuevas formas de fascismo. El otro día se ponían algunos ejemplos los Trump, Erdogan, Le Pen, que además lo que están haciendo es atacar a colectivos minoritarios. Esa derecha autoritaria de la que hoy vamos a hablar está aprovechando el anhelo de cambio y lo está poniendo, lo que está haciendo es poner en riesgo los derechos humanos, especialmente de las mujeres, una vez más, de las personas migradas, de los colectivos LGTBI o de otras minorías. La propuesta de hoy es justamente ante este contexto qué propuestas tenemos, cómo motivamos, cómo trabajamos para propuestas de transformación valientes que nos puedan ofrecer una alternativa política, la alternativa política del miedo, que se ha hablado tanto estos dos días, estos tres días. Pero además necesitamos, y una de las reflexiones ahora que ya estamos dando el final a este encuentro, es que esas respuestas tienen que ser conjuntas entre actores y entre movimientos diversos. Que tiene que ser desde una puesta de trabajo en red, desde las ciudades, desde las luchas locales, que sean capaces de forjar una alternativa que dé respuesta a las necesidades básicas del día a día. Disponer de un techo, de alimentos, de energía, de agua, respirar un aire sano, ser cuidado, el derecho a cuidar y el derecho a que ese cuidar no sea en contra de los derechos de quienes cuidan. Y al final tener unas relaciones equilibradas desde un punto de vista de equilibrio y de justicia. Por lo tanto, esta mesa se planteaba, y desde la organización del encuentro, con ese objetivo de reflexionar sobre esas relaciones entre el neoliberalismo, el machismo, el racismo y la política del miedo. Y a intentar, cosa nada fácil, ofrecer las claves para una alternativa política. Para ello, hemos invitado y tenemos esta tarde ponentes formidables que seguro que nos van a aportar desde diferentes perspectivas las herramientas que han trabajado para el debate y para la acción en territorios concretos diversos, además de cómo se ha aplicado en esos diferentes contextos en la vida cotidiana. Sin duda, una de las cosas más destacadas de la extensa labor de Bandana Shiva, filósofa y escritora india, más allá de las obras publicadas, que además ahora veníamos comentando y mucha gente se le acercaba y espero que luego al acabar también tengamos un pequeño espacio, ha sido ese esfuerzo que ha hecho por plantear alternativas de cambio desde diferentes modelos de la producción alimentaria, de la agricultura y de la pesca. Su lucha antiglobalización y en favor de la biodiversidad y del ecofeminismo la hermanan también con la española Yayo Herrera, antropóloga, ingeniera, profesora de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, activista, ecofeminista, otra gran referente también para las que hemos estado estudiando y estamos interesadas en transformar desde los feminismos esta sociedad para hacerla más justa, para trabajar un modelo económico inclusivo y compatible con la capacidad de regeneración de la naturaleza. Por lo tanto, como también el ecofeminismo se sitúa en el centro de las políticas económicas y dado que el feminismo es una herramienta de transformación política que lleva implícita una voluntad de justicia social y unas nuevas formas horizontales descentralizadas, tampoco se puede prescindir de esa riqueza que nos aporta la inmigración y por eso también hoy nos acompaña Valeria Alzaga, organizadora sindical, activista por los derechos de las y los migrantes. Ha trabajado en muchísimas campañas en todo el mundo, en Reino Unido, en Holanda, en Estados Unidos, Turquía, Sudáfrica y además hoy nos quiere presentar y nos hablará de una campaña específica que tiene como protagonista un banco español, pero tendremos tiempo ahora de escucharla. También la activa lucha por los derechos de la ciudadanía es la que ha trabajado mucho más cerquita a Fatima Taleb, mediadora comunitaria y primera regidora musulmana en el Ayuntamiento de Badalona. Sabéis, con una trayectoria de políticas racistas y expresiones del racismo desde la política local, ella entra al Ayuntamiento después de muchos años también de trabajo en la mediación y resolución de conflictos. Rachel Heaton, ella es miembro de la coalición No Aldakotax Pipeline en Seattle. Esta es una lucha que también desde aquí se ha seguido mucho, una lucha muy valiente y muy necesaria y además que ya hemos visto resultados, cómo esos esfuerzos empiezan a tener resultados, consiguiendo que la ciudad de Seattle sacara 3 billones de dólares del Wells Fargo, que es uno de los muchos bancos que estaba invirtiendo en ese oleaducto y desde esa lucha también puede aportar muchísimo a esta mesa. Si no conocéis más, luego ella ya os introduce exactamente qué es esa coalición del No Aldakotax Pipeline. Y por último, but not the last, but not the least, Iván Lam Longying, que es la traducción además de su nombre al español y ahora nos explica también. Él es coordinador fundador de Escolarism. Este es un movimiento estudiantil muy combativo que tuvo un papel muy activo en las protestas de Hong Kong, las conocidas aquí como la revolución de los paraguas contra la reforma electoral promovida desde Pekín para limitar la elección democrática de los miembros del Congreso Nacional del Pueblo Hongkones. Esta es la composición de la mesa de esta tarde y voy a empezar dándole la palabra a Fatima Taleb, que esta tarde tiene un acto casi paralelo a este y ha hecho el esfuerzo de venir y le damos la palabra a la primera para que también pueda cumplir con sus compromisos en el Ayuntamiento de Badaluna. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero quería dar las gracias, quería daros las gracias por la invitación y por brindarme esta oportunidad de participar en esa mesa con esas grandes personas luchadoras. Felicito a Barcelona en Comú por la organización de estas jornadas y a todas las personas participantes en estas mismas jornadas. Me dirijo a todas vosotras y vosotros como concejala de participación, convivencia y mediación del Ayuntamiento de Badaluna, municipio de la zona metropolitana de Barcelona de unos 216.000 habitantes, ciudad que ha crecido gracias a la inmigración, primero desde el siglo XXI interna del Estado español y desde hace más de 30 años recibiendo personas de todo el mundo. Por lo que ya no podemos decir que la inmigración es un fenómeno nuevo. Ahora, parte de las indígenas autóctonas nativas de Badaluna y Cataluña son personas de origen diverso. Hay que dejar de identificar como inmigrantes a los descendientes de los migrantes y las migrantes de hace décadas, porque esta exclusión es la base de muchos de los conflictos que estamos viviendo en la actualidad. Y formo parte del gobierno de Alianza de Guanien-Badaluna en Comú, Esquerra Republicana e Iniciativa Yehoyá, que tenemos el mandato de la ciudadanía de transformar nuestra ciudad después de cuatro años de gobierno del Partido Popular que ha difundido discursos y prácticas de extrema derecha. Es lo que está sucediendo por toda Europa. Partidos de derechas, de principios neoliberales, que incorporan ideas y propuestas de extrema derecha para ganar votos y recoger el descontento de parte de la población, aplicando dinámicas excluyentes con slogans como, por ejemplo, primero los de casa o limpiemos Badalona, ya me entendéis, dijo en su momento el señor Albiol, candidato del Partido Popular durante la campaña electoral. Cerrando también espacios de culto, excluyendo al tejido asociativo que no eran afín con el partido del gobierno. Esto sucede en unos años de profunda crisis socioeconómica que generó inseguridad por mantener el trabajo, la vivienda, las prestaciones y en tiempos de recortes en los servicios públicos básicos, como la sanidad, la educación, etc. Se aprovecharon para extender el miedo, el aislamiento y el individualismo. Y el mensaje era que el peligro y los problemas vienen de fuera y te has de defender. Y yo te protegeré de estos peligros. Cuando han sido las políticas neoliberales las que han provocado la crisis. No me extenderé, no me extenderé, pero piensen en la burbuja inmobiliaria y la crisis de vivienda actual. Y esto fue posible porque vivimos en una sociedad donde ya existían estereotipos y prejuicios xenófobos, racistas, islamófobos, machistas, homófobos, de odio al pobre y a las personas supuestamente diferentes del estándar hombre blanco de origen cristiano y de cultura occidental. Pese a los esfuerzos de entidades, personas y algunas administraciones públicas en décadas anteriores, la lucha contra las discriminaciones y exclusiones por origen no fue una prioridad y por eso se fue extendiendo la relación entre neoliberalismo y extrema derecha. Y este sustrato ha aflorado en los últimos años. Ahora se expresan comentarios, insultos, agresiones sin miedo. Personas que se expresan abiertamente racistas, discriminadoras, y lo hacen con impunidad, dada la dificultad de denunciar y castigar estos delitos y sobre todo los cometidos en las redes sociales. Bueno, no me va a pasar nada y además lo que yo digo es lo que piensa la mayoría en todo el mundo. Porque estos mensajes se han consolidado a nivel local gracias también al contexto internacional con las victorias de Trump, Putin y el aumento de los partidos o de partidos de extrema derecha en Europa con personajes como Le Pen, creando tensiones horizontales. La culpa es de tu vecino o vecina que te agrede, te quita el trabajo, la vivienda, entre otras las prestaciones. En fin, un cabeza de turco. Los sectores de población que creen en estos mensajes no se dan cuenta que al final es toda la población la que se ve afectada por estas políticas, reduciendo la libertad, aumentando el control, la represión y cuestionando el marco de derechos humanos como afirmó recientemente la primera ministra inglesa, May, la Teresa May. Considero que para afrontar estos retos tan importantes, el espacio idóneo es el municipalismo, desde la proximidad de la relación con la ciudadanía, donde se viven las experiencias de discriminación, donde se respira ese miedo al cambio, pero también es desde los municipios, ya sean de millones de habitantes como de unos centenares, donde nacen las alternativas y la verdadera convivencia en diversidad. Porque no podemos generalizar. No toda la población es discriminadora ni excluyente. Por suerte hay vecinos y vecinas que piensan y actúan diferente. Por eso estoy hoy aquí con vosotras y vosotros, porque me han votado personas diversas y gobierno para todo el mundo, más allá de su origen o de su creencia. En Badalona estamos aplicando políticas de proximidad, sin excluir el conflicto, a partir del principio republicano de la fraternidad vinculado a la solidaridad vecinal. La solidaridad vecinal es el fundamento de la comunidad. ¿Cuántas de nosotras no decimos, pensamos y sentimos que la relación con la vecina o vecino es de familia, de fraternidad, porque nos reconocemos interdependientes, no opuestas, que necesitamos compartir y trabajar en común como base de la convivencia, que en las diferencias, en diversidad, se encuentran las claves de las respuestas a los retos comunes. Cada una de nosotras tenemos conocimiento, experiencias que podemos aportar por la convivencia en diversidad. De aquí, la necesidad de trabajar en las calles, las plazas, los barrios, creando comunidad fraterna en libertad y igualdad. Si nos olvidamos de los principios republicanos, triunfará el totalitarismo y el fascismo aquí y en el mundo entero. ¿Cómo lo hacemos? Pues reabriendo centros, por ejemplo, de oración que el gobierno anterior ha ido cerrando, el gobierno de la extrema dreta ha ido cerrando, y trabajando en líneas de convivencia en la diversidad, como por ejemplo proyectos y programas de antirrumores, el mapa de las religiones, etc. Justo ahora estamos organizando, o hemos organizado, toda una serie de iftars, que significa romper el ayuno. Sabemos perfectamente que la comunidad musulmana está haciendo el ramadán, por lo cual hemos organizado junto con las comunidades musulmanas estos iftars, para aprovechar estos espacios y que la ciudadanía se encuentre e intercambie. Bueno, dicho esto, solo con el trabajo en común entre los municipios, será posible transformar desde la base, desde la ciudadanía activa, para construir una alternativa. Porque estos temas no se pueden gestionar en los límites oficiales del municipio o de los municipios, porque no hay fronteras entre ciudades. Los vecinos y las vecinas se mueven libremente sin tener en cuenta si esta acera es de Badalona y la de enfrente es de Santa Coloma, por ejemplo. Nosotros como gobernantes también hemos de superar estas fronteras, y es lo que estamos desarrollando, para generar un nuevo modelo justo, inclusivo, habitable, y que no reprima la diversidad, sino todo lo contrario, que la conciba como uno de los fundamentos de la riqueza y del cambio. Si no incorporamos a personas de diferentes orígenes, culturales, creencias, orientación sexual, edad, género, clase social, diversidad funcional, ideologías, no serán posible o no serán posibles las ciudades del cambio. Viva el cambio y vivan las políticas valientes sin miedo. Gracias. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 El poder de Bielorrusia se enfrentó con una manifestación masiva y los manifestantes tenían entre ellos al líder de la oposición pidiendo, protestando con las reformas de Lukashenko, que perjudicó a los desempleados y a las clases trabajadoras. Los jóvenes que iban a introducirse en el mercado laboral. China invirtió en infraestructuras en Bielorrusia indirectamente contribuyendo a las políticas de Lukashenko. Los chinos invirtieron en proyectos en Bielorrusia y en vez de ayudar y contribuir a ayudar a los trabajadores chinos, en vez de ayudar a los problemas de empleo de China locales, sus salarios no llegaban, no cobraban sus salarios y trabajaban en condiciones terribles. Lukashenko vendió los recursos y la compañía de ferrocarril para solucionar sus propios problemas económicos del país y por tanto los recursos. Ahora se los ha apropiado China. Algunos sitios de África, China invierten los gobiernos locales, escuelas, los movimientos locales. ¿Tienen la oposición de estudiantes y profesores con el propósito de, dicen, el lenguaje para adquirir el idioma de los socios de negocios? Una serie de regímenes autoritarios se están aprovechando de China, mientras que su propia población se es explotada en China y Hong Kong y en Taiwán. Se da un debate para ver si China se convertirá en otro imperio capitalista Hong Kong. Es el único sitio que sigue estando en el territorio chino, pero que tenemos una cierta libertad para criticar esta actitud imperialista de China en nuestro Consejo Legislativo. Aún tenemos la posibilidad de que el gobierno de Hong Kong invierta algunos recursos al gobierno chino imperialista. Creo que el pueblo de Hong Kong debería estar más unido y intercambiar más información con otras personas para unirse contra estos comportamientos. No tenemos el poder para parar en la expansión económica de China, pero sí podemos arrojar luz sobre lo que está ocurriendo. Y juntar a la sociedad civil para poder luchar por una democracia, igualdad, una sociedad igualitaria y introducirles al concepto de recursos justos, igualdad y equidad. Los servicios públicos con un precio razonable son un derecho de la población, un derecho para todo el mundo. El sistema actualmente es injusto y tiene que cambiar. Esperamos que las clases trabajadoras puedan llamar la atención de los gobiernos para proponer unas rentas, también unos alquileres razonables y que los servicios públicos tengan unos precios aceptables también. Estos proyectos son pequeños, pero entre todos se están construyendo una democracia participativa entre las clases trabajadores y para que se den cuenta que los derechos de propiedad no son todo y no están por encima de todo. Nuestro trabajo creo que puede luchar contra la economía de mercado y que puede asumir riesgos y llegar a ciertos objetivos. Llevamos décadas sufriendo del imperialismo chino, pero creo que este acercamiento de abajo arriba empoderando las clases trabajadoras deberían hacer posible conseguir una democracia participativa. Muchas gracias. 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 Mi gente. Gracias. 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 Los pueblos indígenas de América dicen que el dinero que hay que dejar de invertir en la muerte de nuestros habitantes y en la muerte y la destrucción de nuestra madre tierra y en la brutalidad contra los pueblos indígenas dejen de invertir en energías fósiles. Gracias. Empecemos a defender a los pueblos indígenas y a defender los derechos humanos con las libertades fundamentales que afectan también a los pueblos indígenas siendo aliados al 1% en Estados Unidos y al 5% en el mundo. Gracias. 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 Por lo tanto podéis involucraros en vuestro oleoducto para protestar contra este oleoducto y también en Alemania una mina de carbón de carbón la más grande no tienen un contrato y si quieren extraer en los próximos 100 años lo podrán hacer también fuimos a una comunidad a un pueblo en Holanda donde están afectados por terremotos artificiales para extraer el gas. Es decir, estamos aquí para deciros que os involucréis, que la madre tierra está llegando a un punto donde estamos en un punto de no retorno y en los próximos diez años no hay que involucrarse en los próximos diez años. Hay que hacer algo ahora, a empezar desde ahora mismo y en los próximos diez años. Literalmente estamos a llegar a un punto donde ya no podemos hacer estos cambios, no son posibles ya estos cambios. Así que no os esperéis hasta que lo tengáis en la puerta. Para los que vivís aquí en España, la batalla, la lucha está aquí con este holoducto que pasará por España. Este holoducto que pasó por la Cota del Norte no es la única que hemos tenido. Tenemos cientos de holoductos. Parte de nuestra lucha es que las voces indígenas no sean silenciadas, porque es lo que intentan. Como 1% y 5% continuamente se nos silencia. En Sustain Rock se nos dio la oportunidad de tener una voz. Y sabéis algo del holoducto de Dakota. Se empezó esa protesta por las mujeres y los jóvenes. En 2016, Donna Allard empezó con esta campaña en Sacred Stone y eso fue el inicio en verano. Los jóvenes viajaron a Washington, D.C. y con centenares de millas recorrieron para llamar la atención sobre este holoducto. Queremos pediros que os involucréis y desinvertir de estos bancos. La verdad es que se me ha recibido con abrazos abiertos a todos los sitios donde hemos ido. Hemos tenido reuniones con Credit Suisse, aunque no les gustamos mucho. Y también hemos tenido reuniones con grandes accionistas en Francia. Y también hemos podido compartir nuestra historia y nuestra lucha y cómo nos afecta. Si tenéis preguntas, después cuando terminemos la mesa de ponentes, esta es una de las conferencias más interesantes en la que he estado. Gracias por dejarme intervenir y poderos y hacer llegar nuestra batalla, nuestra lucha. Y tenéis una lucha vosotros también aquí. También podéis poneros en primera línea. No hace falta que poneros a cerrar bancos, pero sí en los medios sociales, sí, con vuestras familias, con vuestros amigos, en la calle, en la sociedad, os animo a que os impliquéis, porque la Madre Tierra es de todos y para todos. Ella nos provee, no proveemos nosotros a ella. Si les seguimos sacando y sacando y sacando, ya no tendremos nada. No quedará nada. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Yo también quiero comenzar agradeciendo la invitación. Yo estoy encantadísima de poder intervenir en esta mesa. Y lo que voy a empezar planteando conecta mucho con lo que se ha planteado en las intervenciones anteriores y sobre todo en la de Rachel. Nosotros y nosotras que vivimos en un país occidental, en un país en crisis pero todavía en un país que tiene importantes focos de privilegio, también constatamos que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que nuestra sociedad occidental, nuestro proyecto cultural, nuestro proyecto económico y nuestra política podría decirse que le han declarado directamente la guerra. a la vida. Somos seres radicalmente ecodependientes y por ser seres radicalmente ecodependientes estamos sujetos a los límites y a los ciclos de una naturaleza que ya los ha visto superados, que ya está dando síntomas por un lado de agotamiento y por otro lado de cambio que pone en riesgo la supervivencia de los seres humanos y también del resto de los animales no humanos del resto de la vida. En segundo lugar, además, somos seres profundamente interdependientes. La vida de un ser humano en solitario es radicalmente imposible y para que se pueda sostener una vida humana tiene que haber alrededor personas que a lo largo de toda esa vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital como son la primera infancia, la vejez, como es toda la vida en el caso de la diversidad funcional o los momentos de enfermedad, necesitan encargarse o necesitamos más bien que se encarguen de atender esos cuerpos vulnerables y finitos en los que transcurre encarnada nuestra vida. Ese trabajo ha correspondido mayoritariamente a mujeres durante prácticamente los tiempos históricos y prácticamente en todos los lugares del planeta. Y no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para el cuidado de la vida, sino porque vivimos en sociedades patriarcales donde hay un sujeto que se percibe a sí mismo desvinculado de la naturaleza, desvinculado de su propio cuerpo y desvinculado del cuerpo de los demás. Y esa triple desvinculación, esa triple emancipación, solamente es posible construirla en la medida en que se desvaloricen, se invisibilicen, se oculten y se apropien los trabajos de otras personas y los procesos cíclicos de la naturaleza que cotidianamente sostienen la vida. Esta idea o esta ilusión, esta fantasía de poder vivir bajo esa triple emancipación ha venido sostenida dentro de nuestras sociedades gracias a una cuádruple palanca. Por un lado, la posibilidad de disponer de cantidades ingentes de energía fósil, con toda la problemática que nos comentaba Rachel. Por otro lado, gracias a una tecnociencia que se ha puesto al servicio mayoritariamente de la acumulación de capital, una tecnociencia que desconoce los límites, que desconoce el funcionamiento de la vida y que directamente a veces ha crecido y se ha desarrollado favoreciendo el crecimiento económico y un mal desarrollo a costa precisamente de lo que nos sostiene vivos y vivas. La tercera palanca sería el capitalismo, como un sistema económico que privilegia la expansión, que necesita crecer de forma permanente sobre una base física que tiene límites, como un sistema que explota hasta la extenuación el trabajo de las personas, el que llamamos trabajo que es pagado, pero también todos los otros trabajos que no tienen reconocimiento como tal, que se desarrollan en la comunidad y en el marco de los hogares y que sostienen la vida. Y la cuarta palanca sería precisamente ese sistema patriarcal del que hablábamos. El hecho de que necesariamente para poder sostener la vida humana en este modelo hacen falta seres subordinados, subyugados, oprimidos, que en espacios invisibles y desvalorizados sostienen cotidianamente la vida en un espacio que sin embargo la ataca de forma permanente. Este modelo capitalista, este modelo económico, es un modelo que ha cometido una tremenda perversión, que es el hecho de reducir el concepto de riqueza a la vara de medir del dinero. Es un modelo que concibe como producción solamente aquello que hace crecer los indicadores económicos, solo aquello que puede ser contabilizado en el producto interior bruto, cometiendo dos problemas o cometiendo dos errores fundamentales. Primeramente, no mirar e invisibilizar cuestiones que son centrales para la vida pero que no pueden ser reflejadas a través de la vara de medir del dinero. El segundo error es el de llegar a contabilizar la propia destrucción como si fuera riqueza. Llegar a llamar riqueza o crecimiento o progreso o producción precisamente a tareas que directamente destruyen la posibilidad de que podamos seguir teniendo vida. Y lo hacen además de una forma extremadamente desigual. Hemos vivido, gracias a este modelo de progreso, gracias a este modelo de desarrollo, un proceso acelerado de destrucción de suelo vivo, de tunelaje de montañas, de derretimiento de casquetes polares, de expulsión de personas de sus hábitats y de empobrecimiento. Hemos llamado eficiencia a perforar cada vez más profundo, a talar cada vez más deprisa, a cementar cada vez más hectáreas, ignorando que con esa eficiencia y con ese crecimiento lo que hacíamos era socavar directamente las bases materiales. Decir que este sistema decíamos que es injusto y es injusto en varios planos o en varios ejes de desigualdad. En primer lugar es un sistema radicalmente colonial desde sus inicios. Es un sistema que ha crecido y se ha construido a partir del saqueo, del sometimiento y la subordinación de personas de otros lugares del mundo, de otros territorios que han sido tratados como grandes minas y como grandes vertederos y que ha despreciado sistemáticamente el conocimiento y las aportaciones de estos otros lugares. En segundo lugar es un modelo completamente, y decíamos, patriarcal, donde existen esos sujetos subyugados que sostienen la vida en un modelo que directamente la ataca. Es un modelo biocida y por eso nos encontramos ante esa crisis ecológica global que no es más que caerse del guindo de la imposibilidad de la expansión ilimitada del capital cuando tiene directamente carga contra recursos que son finitos o contra ciclos naturales que no son controlados por la tecnología. Y en último lugar, es un sistema injusto precisamente por ser capitalista, porque establece unas profundas desigualdades entre las personas, desigualdades entre el centro y la periferia, pero también desigualdades dentro de nuestros propios lugares, con apariciones de personas desempleadas en marcos donde solamente puedes sostener la vida si accedes a la renta que te viene del empleo. Desigualdades con personas que tienen trabajo, tienen empleo, pero siguen siendo pobres porque las propias condiciones laborales son generadoras de precariedad, de exclusión y de pobreza. Personas que están directamente sosteniendo la precariedad vital en el marco de los hogares, mayoritariamente mujeres, porque vivimos en un modelo en el que la política y la economía se han desresponsabilizado directamente de la vida y se han colocado al servicio de la generación o del crecimiento económico. De alguna manera, esta otra mirada necesitamos cambiarla radicalmente. El capitalismo prometió generar bienes y servicios que llegaran a las mayorías sociales. A partir de los años 70 y 80, cuando se produce la superación en términos de datos de los límites físicos del planeta, el capitalismo se transforma en neoliberalismo porque ya no puede cumplir esa promesa y porque para poder seguir regenerando las tasas de ganancia del capital hace falta meter cada vez más cosas como mercancías, privatizar el aire, privatizar las semillas, privatizar el agua, privatizar todo el conjunto de la vida y hacer que la economía crezca en términos de burbujas financieras que explotan llevándose por delante cualquier tipo de riqueza real. Ese neoliberalismo ha impregnado instituciones, ha impregnado política, pero no solamente ha impregnado la política más conservadora, en algunos casos ha impregnado también la política que se llama socialdemócrata o de tibia izquierda. De tal manera que también personas que tienen el discurso, un discurso que pone en el centro los derechos humanos, la equidad y la vida buena, terminan haciendo políticas que la impiden. Por eso crece la ultraderecha, porque la izquierda y la socialdemocracia hacen promesas que incluso cuando son bien intencionadas y no son puras mentiras, no pueden cumplir. No pueden cumplir. Necesitamos un modelo que incorpore de forma radical la necesaria reducción de la esfera material de la economía por justicia, porque no es posible seguir haciendo crecer el modelo económico con las lógicas anteriores. Y cuando un modelo que no puede crecer, que no tiene excedente económico, quiere hacer políticas justas, ¿con qué las hace? Es imposible. No estamos en momentos de repartir el excedente de un crecimiento que ya no se va a producir globalmente, sino que estamos en situación de tocar la propiedad, de tocar la producción primaria, de repartir el acceso en condiciones dignas a la vida y a los recursos que hacen falta para sostenerla. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer para revertir este modelo que directamente expulsa a personas, que directamente se basa en una estrategia puramente extractivista, como la que nos acababan de decir? En primer lugar, reconocer una realidad material clara y es la de que, y mirar esa realidad cara a cara, reconocer la necesaria reducción de la esfera material de la economía no es catastrofista, es un dato. Y lo que es una catástrofe es no abordarlo con criterios de equidad y de justicia. No podemos seguir como sociedad actuando como un bebé cuando empieza a jugar al escondite que se tapa los ojos y se cree que no está. Lo que está, está. Y lo abordamos o vamos a tener problemas graves. En segundo lugar, reconocernos como seres ecodependientes e interdependientes, como seres vulnerables que vivimos en un planeta finito, cuyos límites están traspasados. Y esto nos obliga a pensar sobre el concepto de libertad o sobre el propio marco de los derechos, que ya no podrán ser individuales, sino que tendrán también una importante lógica relacional. En tercer lugar, sustituir esta fantasía del capitalismo y del patriarcado, que cree que la vida está desarraigada de los cuerpos y de la tierra, y sustituirla por una imaginación feminista y ecologista, anclada en la tierra, anclada en los cuerpos, con una proximidad y una cercanía que nos permita, de alguna manera, darle la vuelta a lo que tenemos. Necesitamos poner en el centro la vida, la sostenibilidad y el cuidado de la vida como enfoque y prioridad política y económica. Eso supone desvancar a los mercados y la acumulación como epicentro y como prioridad de la lógica económica y de la lógica política. Desnaturalizar esa idea de que si no apostamos y si no profundizamos este sistema profundamente explotador, no vamos a poder generar bienestar. Es justamente todo lo contrario. Necesitamos recomponer un modelo económico que se pregunte por cuáles son las necesidades que hay que satisfacer, qué es entonces lo que hace falta producir, y por último, cuáles son los trabajos realmente necesarios para sostener esa vida. Necesitamos otra forma de conocimiento, de ciencia, una tecnología que también priorice la sostenibilidad de la vida para las mayorías sociales. Necesitamos desvancar una parte de la ciencia que también está basada en la fantasía, que promete cosas que o no van a ser posibles alimentando el optimismo tecnológico o promete cosas que solamente van a ser posibles para unos pocos, alimentando lo que solemos llamar el ecofascismo. Necesitamos, por tanto, una ciencia que se ponga al servicio de la vida. Y necesitamos una organización social que se corresponsabilice del cuidado, en el que mujeres, hombres e instituciones se hagan cargo de ese cuidado de la vida, con una apuesta radical por la redistribución de la riqueza y una apuesta también radical de reparto de todas las obligaciones. La vida tiene que ser cuidada y no es un curro solo de mujeres. Necesitamos, por último, construir alianzas. Construir alianzas que nos permitan organizar un sabotaje a este proyecto histórico. En este momento estamos viendo la alianza, en nuestro país en concreto, la alianza del poder económico, del poder político, con parte del poder judicial y con medios de comunicación que ejercen también su parte de poder directamente permitiendo y justificando la mentira. Necesitamos alianzas en el otro sentido, con jueces y juezas que las hay, que quieren apostar de verdad con la justicia, con las personas paradas, con las personas que no tienen vivienda, con las ecologistas, con las feministas, con las funcionarias, con algunas personas que también tienen empresas y que están viendo también desperdiciado o que están viendo de alguna manera amenazada su propia vida. Necesitamos alianzas con los sindicatos. Necesitamos construir un proyecto de mayorías que será complicado porque tiene que ser diverso. Donde hay diversidad hay conflicto, pero bienvenido sea el conflicto para poder crear esta guerra contra la vida. Y termino ya diciendo que sostener esta imaginación anclada en la tierra y en los cuerpos que pueda destruir la fantasía biocida y patriarcal necesita un camino largo. Sería ingenuo decir que es un camino fácil, pero es un camino que nos permite quitar ese horizonte sombrío, que es lo único que vemos si asumimos que lo posible es lo que nos dicen que es naturalmente aceptable y necesitamos reconstruir otro horizonte. Fácil no será, pero es la única forma de desafiar el miedo, de desafiar la incertidumbre y desde luego creo que es el proyecto más hermoso, más alegre y más bonito en el que nos tenemos que involucrar. Gracias. ¡Gracias! 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 ¿Cómo seguimos? ¡Wow! Mira, quiero llorar de la emoción, carajo. Qué emocionante. Bueno, yo pienso que mi charla, estoy pensando hacerla media bilingüe, porque soy mexicana y soy pocha, entonces mi español está un poco raro. Es medio manuchavesco, pero si me lo aguantan, va. Muchas cosas ya se han dicho, entonces trataré de tomarlo, porque soy sindicalista, porque creo en el trabajo vivo, porque creo también en el trabajo afectivo, tratar de verlo de la perspectiva de los trabajadores. Es importante entender que esta derecha, ultraderecha financiera, obviamente hemos dicho que tiene una arquitectura, una ingeniería muy avanzada. O sea, han logrado una maquinaria violenta y muy, muy, muy eficiente. Entonces la discusión es precisamente cómo darles, cómo responder. Y la primera cosa es entender, de la perspectiva de trabajadores, por ejemplo, públicos, o trabajadores precarizados por la privatización y el outsourcing. Allá viene mi pochismo, ¿ven? Y cómo es posible que nos digan que no hay dinero, que los trabajadores públicos son gordos de dinero, que les pagan muy bien, que somos ineficientes, que los trabajadores pueden vivir de un trabajo de mierda, precario, mientras una distribución de riqueza está siendo hecha todos los días. O sea, ¿cuáles son los mecanismos de esa extracción? Tenemos sistemas de impuestos regresivos. ¿Qué pasa? Los ricos no pagan, las corporaciones no pagan, las corporaciones se van y evaden pagar impuestos, aunque usan nuestros mercados, nuestros cuerpos, nuestra atención. Recortan, privatizan y hacen deuda. Una deuda impagable, una deuda de interés y una deuda que también nos quiebra. Y es importante entender estos mecanismos de extracción. Es importante poderlos explicar a cualquier persona y dejar de que nos mientan, que el problema son los inmigrantes, que el problema es que nos quitan el trabajo, cuando nos están extrayendo la riqueza todos los días. Entonces, nuestra educación sobre cómo es esta ingeniería financiera es fundamental en nuestra lucha. Fundamental. ¿Qué pasa? O sea, para mí como organizadora de base de trabajadores, muchos trabajadores en el cuidado público, se creen, se creen la historia de que ellos son el problema, de que ellos individualmente tienen que pagar una austeridad. Y entonces, parte de esa narrativa es la que tenemos que cambiar. Pero no nada más podemos decir, vamos a luchar, vamos a unirnos. Tenemos que tener estrategias de ataque que funcionen. Y eso es fundamental. ¿Por qué? Porque de alguna manera, no nada más es la narrativa, pero también es nuestra manera de organizarnos. En el campo laboral, como en muchas otras cosas, se ha cambiado la ley de derecho sindical, por ejemplo. Han cambiado la ley para que los trabajadores no podamos organizar y sindicalizarnos y organizarnos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, hay leyes que restringen esos derechos. Hay leyes que no permiten que trabajadores privatizados, por ejemplo, se puedan unir a un sindicato, aunque tengas el derecho. Entonces, también es un poco... O sea, tienes un derecho, pero no lo puedes ejercitar, porque hay represión, porque hay tácticas de amenazas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita que vivo en Inglaterra, estamos organizando a esas y a esas trabajadoras del cuidado en nursing homes, o sea, casas de tercera edad. Híjole, el sol me está dando, pero duro. Bueno, vivo en Inglaterra. Creo que me ayuda esto. ¿Sí? ¿Por acá? Entonces, me voy a tener que cambiar. Estamos ahorita tratando de organizar a esas trabajadoras en tercera edad. En Europa, como ustedes saben, hay un problema grandísimo. O sea, la población de edad avanzada está explotando. O sea, el cuidado es necesario y es totalmente mal pagado, totalmente privatizado, totalmente invisible y totalmente explotado. Entonces, en nuestro afán de organizar a trabajadores, lo que estamos viendo es una represión constante, un miedo y el sentir que no hay esperanza. Entonces, en nuestra organización de base, lo que tenemos que hacer es precisamente un nuevo modelo sindical. Un modelo sindical, como nos dicen nuestras compañeras aquí, que no actúe como un sindicato, pero que actúe como un sindicato social, biosocial, donde no nada más nos organicemos como trabajadores, porque eso es limitado, pero que nos organicemos como precisamente las personas que cuidamos y a las personas que cuidamos y a las familias de las personas que cuidamos y al barrio donde estamos cuidando y a nuestro barrio porque ahí vivimos y porque tenemos madres y porque tenemos padres y porque nosotros también estaremos cuidados. Entonces, el modelo sindical del que estamos ahorita hablando es precisamente cómo tejer, cómo avanzar, cómo luchar en un movimiento que tiene la capacidad de unir fuerzas, tejer esas fuerzas y luchar juntos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en este momento, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos organizando trabajadores, pero la represión ha sido muy fuerte. Entonces, hemos tratado, obviamente, también de organizar todo lo que es la parte religiosa, todo lo que es la parte de los barrios donde estamos trabajando, donde viven los trabajadores. Estamos también trabajando, por ejemplo, en todo lo que es la área de Manchester y Liverpool con momentum, o sea, con también lo que nosotros pensamos son ejes políticos que están con nosotros y hemos logrado hacer mancuernas con organizaciones de la comunidad, con los usuarios, con los trabajadores y también haciendo que los candidatos en esas últimas elecciones prometieran, por ejemplo, que iban a estar con los trabajadores del cuidado y con aquellos usuarios y la calidad de cuidado en una precarización terrible. Y lo que hemos logrado realmente es hacer una red para poder negociar directamente con los municipios, directamente con la misma gente que hace las decisiones, no las compañías de mierda que nos tienen totalmente explotados. Y eso ha sido, de alguna manera, un shift en el trabajo sindical, porque siempre lo hacemos solos. Y ahora lo estamos haciendo directamente en común, por lo común, con un municipio que es amigable, con muchos límites, pero que de alguna manera nos da la posibilidad de cambiar las cosas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos tratado de, hemos hecho lo que se llama a charter o una ordinance, ¿cómo se diría? Una ley municipal donde, si una ordenanza, y yo pienso que también lo están haciendo aquí en Barcelona, no es nada nuevo, es el tener el derecho sindical adentro, adentro de los tenders, adentro de las contrataciones, para que aquí no haya ninguna duda que los trabajadores van a tener ese derecho sindical para hablar conmigo si sean reprimidos, para hablar entre ellos si sean reprimidos. Entonces, estamos tratando de cambiar desde el municipalismo también, con gente que apoya el derecho sindical a cambiar el reglamento con el cual esos contratos están hechos y que finalmente compañías que no siguen el derecho sindical no sean invitados o invitadas, las compañías, a poder tener esos contratos municipales. ¿Sí se entiende? Entonces, para mí lo que es importante es eso, o sea, cómo en este momento luchar de diferentes posiciones, con diferentes poderes y hacerlo en común y hacerlo de una manera que no nada más es simbólica y en el momento y la huelga y el 3% de aumento, porque eso no cambia un carajo, sino que lo hagamos en común para poder de alguna manera contestar, también a nivel de elecciones, que ahorita en Inglaterra pienso que ha habido un temblor ahí positivo y es porque la gente está ya harta y porque estamos ya de alguna manera viéndonos en común y actuando en común. Entonces, para mí lo que es el sindicalismo social, el biosindicalismo es precisamente eso. O sea, si yo soy una mujer y madre, si yo soy una usuaria, si yo soy una trabajadora pública, tendría yo que organizar en mi barrio, tendría que yo organizar en mi sindicato y tendría que yo estar también activa políticamente porque estamos en común en puntos importantes. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo ganamos? Pero, porque suena muy lindo, ¿no? Todos juntos, vamos ahí, pero hay que darle donde les duele. Entonces, ¿cómo ganamos? Bueno, una cosa importante es que hay que seguir el dinero. O sea, hay que investigar ¿quién coño está detrás de todo esto? ¿Quién está invirtiendo? ¿Sí? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los perpetuadores de este problema? ¿No? Y seguir y cartografiarlos para darles esa presión. Entonces, tengo cinco minutos y tengo que apurarme. Pero, quiero hablar de una campaña importante que usa este modelo sindical social que estamos tratando de hacer ahorita entre varios de nosotros en contra del Banco Santander. ¿Por qué el Banco Santander? Bueno, eso es importante porque vamos a darle duro todos juntos. Esta historia viene de sindicatos que están tratando de organizar trabajadores de la banca, pero también de una lucha frontal durísima que está pasando en Puerto Rico. ¿Ok? El Banco Santander lo que hizo fue una posición difícil, pero bueno, Carlos García es tipo el Rodrigo Rato de aquí. ¿Sí se entiende? Este tipo era el presidente de la banca de la banca Santander en Puerto Rico y da un préstamo enorme a Puerto Rico en crisis, en una austeridad difícil. y varias semanas después se hace el presidente del Banco Nacional de Puerto Rico y Puerto Rico se va a la bancarrota y ahora este Carlitos es el que lleva la troika que va a decidir cómo liquidar la deuda, privatizar y cortar y demás. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Bueno, en Puerto Rico y aquí están compañeros que han estado en huelga 72 días, los estudiantes, porque les quieren recortar 50% de su presupuesto, o sea, para entender el efecto y aparte de recortar escuelas y recortar a todo mundo, ahorita la campaña en Puerto Rico eso, vamos a seguir el dinero, ¿quién es el responsable? Y en este caso es Santander. Entonces, aquí estamos varios que queremos ponerle presión a los bancos y aprender cómo hacerlo inteligentemente. Entonces, ¿qué está pasando? Mañana vamos a tener varias acciones en diferentes partes del mundo. En Puerto Rico, obviamente, con estudiantes y movimientos sociales, en Brasil, porque tenemos sindicatos de izquierda combativos que están también en apoyo, también estamos haciéndolo en Nueva York, también en Valencia y Madrid, y en Valencia y Barcelona, perdón, con el apoyo de la PA, porque la PA también tiene problemas con el Banco Santander. Y entonces, en Estados Unidos, en el Brasil y en España ahorita, y en Puerto Rico estamos haciéndole mañana un gran escándalo porque estamos de alguna manera muy claros que lo que está pasando en Puerto Rico es una colonización financiera. Vean aquí todo esto. O sea, es la versión de estos murales ahora, pero en Puerto Rico. entonces mañana les pedimos estar pendientes porque también Santander mañana está imputado en España por corrupción. O sea, los está jodiendo ustedes, está reventando un país, está haciendo discriminación sindical en varias partes del mundo, y mañana tenemos que unirnos, ser una alianza real, coordinarnos y empezar esa batalla porque si no lo hacemos así, estos bancos van a poder siempre hacer lo que se les da la gana. Y entonces mañana empieza esta lucha que ilustra de alguna manera mucho de lo que hemos estado hablando. Esta ingeniería que mata, que causa una inmigración del 10% de la isla de Puerto Rico. para dar un dato y que España esté implicado. ¿Por qué? Porque sus bancos ahora están exportando ese modelo de mierda y también haciéndoles daño a ustedes. Y no porque ustedes quieran ayudar a los pobres en Latinoamérica, porque no, compañeros, ellos luchan. Pero porque estamos en la misma condición y hay que unirnos. Y eso es lo importante de esta lucha. Entonces, mañana les pedimos que a la hora de que tengamos nosotros la capacidad de mover nuestras redes, hashtag people versus Santander, Santander game over, ¿ok? Mientras la PA está haciendo acciones aquí, mientras en Madrid el Congreso con el apoyo de Barcelona en Común estamos haciendo una rueda de prensa, ayudando a estudiantes, a trabajadores, a gente de color en Estados Unidos, etcétera, etcétera, porque es lo que tenemos que hacer. Hacer esas campañas de nuestras luchas, pero inteligentemente, en escalación, multidireccionalmente, ¿ok? Y con mucha pasión, porque nosotros estamos por la vida, estamos por la justicia, y trabajadores, sindicatos, movimientos sociales, tenemos que actuar como una familia, coño, una familia, y los sindicatos tienen que aprender a hacer esto mucho mejor. Entonces, gracias por escucharnos, y bueno, gracias por tenernos aquí, y hablar del trabajo, y de los trabajadores, y por favor, sindicalícense, y cambiemos esos sindicatos para que los sindicatos actúen como lo que tienen que hacer, un movimiento real y no simplemente sindicatos que sólo están beneficiando a sus propios miembros, ¿ok? Entonces, nos vemos en la calle, pues. Gracias. Hola. Ya llegamos al final con la fuerza de Valery, de todas las intervenciones, ahora llegamos a la última, un poquito más larga, tendremos un poquito más de tiempo hasta las ocho de la tarde para escuchar a una gran referente, escritora y filósofa india, Vandana Shiva. Con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias. Es un placer estar aquí también. Para estar en las ciudades sin miedo y con los ciudadanos sin miedo en tiempos en que la economía se basa en el sentimiento de escasez, aunque tenemos el potencial de crear abundancia en la tierra, porque la tierra crea abundancia. y esto, la escasez económica se crea por la privatización, por el acaparamiento de recursos y mi vida empezó en 1972 como activista, mi vida como activista. Cuando vi como las semillas desaparecían por la deforestación y ahí me unía mi movimiento en los Himalayas, cuando las mujeres venían. Vamos a defender los árboles, nos vais a tener que matar antes de cortarlos. Durante 11 años luchamos por esa causa, pero al final después de 11 años se dieron cuenta en el gobierno que eran también los árboles también eran la fuente del aire puro, del agua y de la tierra. No son beneficios económicos, son recursos, son la fuente de algo mucho más importante. Las funciones ecológicas y los servicios de la naturaleza, viendo que el bosque y la jungla nos da esto con la fotosíntesis. Bien, estamos en un momento en que nuestras reacciones básicas se tienen que reenseñar a nivel político, hay que volver a aprenderlas. Estos políticos que han llegado a un punto que están en un punto de ilusión, es donde se imaginan, ya no siquiera piensan con la cabeza, ya no saben las cosas más básicas, no las conocen, todo lo que saben es cómo dominar, cómo exterminar y cómo matar. Y claro, entonces, una economía de ambición ha creado una economía de escasez y esto es, claro, está alimentando una política de miedo y de odio y se acumulan en las manos de un 1% de la población. Es un imperativo económico para ellos tener ese miedo, contar con ese miedo en la población. Vengo de India, tenemos la primera gran corporación que no se creó para colonizarnos, la East India Company. y Cristóbal Colón también venía a India, se pensó que llegaba a India, era Norteamérica y por esto llamó a los americanos indios y lo único que fue un error fue la solidaridad, la solidaridad entre los indios fue lo único que tenían en común, en eso no se equivocó Colón. Para mí el neoliberalismo es otro nombre para la antigua colonización. Los primeros tratados de libre comercio se firmaron entre la East India Company y el Mobile Emperor. El régimen de sistema, como se llama tratados de libre comercio se llama Libre, Colón quería venir a India porque teníamos un comercio de especies, de textil y querían controlarlo. East India Company se creó para controlar esto, para controlar estos recursos increíbles. India era el 25% de la economía global y el imperio británico robando nuestros recursos y los siguen haciendo disminuyó nuestra economía hasta que llegó a ser un 2%. Se redujo en 1977 estaba en una reunión en las Naciones Unidas y las cooperaciones químicas que salían de la guerra decían que ahora que tenemos las herramientas para manipular el ADN podemos hacer mover los genes y manipular los genes en las especies y podemos hacer ver que inventamos la vida y podemos crear patentes de semillas pero son un mercado muy pequeño tenemos que imponer estas patentes al resto del mundo. Lo primero que pensé cuando oí esto fue elementos OMG genéticamente modificados significa Dios desaparece y para ellos sería una fuente enorme de ingresos y de beneficios yo entonces yo me involucré de ese momento me impliqué impliqué mi vida y me dediqué y dediqué mi vida y los últimos 50 años de mi vida a salvar estas semillas a defender las semillas a las semillas y a la biodiversidad los acuerdos de derechos intelectuales sobre las semillas se están se están llevando a cabo en Argentina y en India y hay leyes y luchas Monsanto Monsanto está presentando denuncias contra India Monsanto está denunciando y contra Argentina porque quieren sus patentes y nosotros queremos que estas patentes desaparezcan el segundo acuerdo fue el acuerdo de la agricultura Monsanto querían un tratado de propiedad intelectual sobre la agricultura Carwell vicepresidente escribió este tratado de agricultura definiendo el mundo como un mundo de bienes producidos con tóxicos pagando a los campesinos menos de lo que era el coste de producción en India más de 300.000 campesinos indios se han suicidado por sus condiciones de vida por debajo del umbral de la pobreza y también algunos protestantes seis han sido asesinados por protestar contra esto es un sistema que está basado en crímenes contra la naturaleza y contra la ecología por todo hay que trabajar en definir esto esto ocurre primero en la comunidad la esclavitud no terminó con una ley contra la esclavitud eran pequeños grupos de gente que se empezaron a preguntar cómo puede ser que pretendamos tener la propiedad de una otra persona humana somos una sola humana somos una sola familia humana las medidas sanitary es una medidas que legalizan ciertos alimentos estos tratados atacan el sistema las tres se basan en el hecho de que todo el mundo come y la mayoría de la población mundial son campesinos y si miramos el mundo no habrá campesinos entonces la comida será tóxica y escasez y genéticamente modificada en los últimos 20 años de esta globalización de este neoliberalismo se ha conseguido que un 75% de la vida del planeta se haya destruido por la agricultura industrial 75% del agua y de la tierra y un 90% de la biodiversidad y yo pensaba en los tomates esos que se venden que son como piedras el primer producto modificado genéticamente era un tomate que nunca se pudriría te podéis imaginar un tomate que no se pudre es como una pelota de fútbol que la tiras contra la pared y te rebota si puede rebotar después de dos semanas en la estantería pues no sirve para más que para chutar así pues la alimentación o la comida no solo es algo para poner en la estantería es algo que se convierte en nosotros por esto esta comida tóxica se ha convertido en la razón para que el 75% de aumento de epidemias y enfermedades cáncer y esa ilusión no cierta de que estamos separados de la naturaleza es lo que legitima que esta ciencia basada en ciertos hechos supuestamente demostrados permite introducir todos estos venenos que se metan en nuestro cuerpo desde 1984 estamos utilizando cancerígenos y es tenemos unos regímenes unos gobiernos que son capaces de negar la realidad que niegan la realidad he estado trabajando con los campesinos de India para crear agroecología y granjas de semillas viendo el impacto y el hecho de que más de 3 millones de dólares sean el daño a los campesinos a la salud y la tierra el PIB es 2.3 y las sombras los costes nunca se han contado los signos de reducción se separan y se crea una estructura que yo llamo separación en nuestra mente de la naturaleza porque como habéis dicho no podemos separarnos de la naturaleza porque si no estamos muy muertos no tenemos agua ni aire para respirar ni comida la vida también es relación y esa desconexión en la cabeza de hombres muy locos y desconectados es posible que la tengan en su cabeza pero no puede ser la base de la vida están tan adictos a los beneficios a cualquier coste que están extrayendo de la agricultura y la empresas que cultivaban en solo laboratorios de Alemania para hacer químicos que mataban en campos de concentración y en la guerra y también han utilizado la ciencia para asesinar tienen tecnología tecnología para exterminar la vida requiere la ciencia de la vida tenemos ciencia en India Airbill significa la ciencia de la vida los británicos se pasaron mil años intentando achafarlo y criminalizarlo fui a la universidad al aniversario de la universidad al centenario de la universidad y se habló del conocimiento real cómo mantenerlo vivo y es un conocimiento que se basa en la no separación entre nuestros cuerpos y la naturaleza y todo lo que se dice ahora se empieza a reconocer por la ciencia independiente que es nuestro Dios el que nos da la salud nuestro cerebro y lo que se llama el segundo cerebro y la actividad inmunológica en nuestra en nuestro intestino nuestro intestino nuestro segundo nuestro segundo cerebro si lo llenamos de tóxicos este cerebro no puede funcionar cada sensor en nuestro intestino tiene funciona de forma diferente podemos cultivar toda la soja y todas las cosas que queráis genéticamente modificadas pero no se puede engañar al cuerpo humano al cuerpo humano no se deja engañar y estamos teniendo señales de cualquier señal de cualquier parte de la naturaleza de que estamos violando todo lo que asegura la salud del planeta y nuestra salud siempre ha habido personas sordas y ciegas imponen la política del dinero que es lo que decide el presidente Trump no fue elegido porque los americanos lo querían sino porque los billonarios se urnieron crearon un club de billonarios que están detrás de la economía del petróleo en Estados Unidos entre otras cosas si leemos la historia incluso en su familia intentaron matarse entre ellos hay un libro sobre dinero que muestra que planearon quien sería el secretario de agricultura secretario de educación la persona que bloquearía el derecho a saber lo que estamos comiendo esa ley este es el jefe está en el gobierno Monsanto no está satisfecho de haber pasado de los químicos a controlar a crear semillas y crear patentes ellos quieren un crecimiento sin límites para ellos al coste de las personas y del planeta esto es algo sistemático Monsanto ahora la corporación de datos más grande de datos sobre el terreno empresas de tractores hablando con la agricultura digital drones utilizando drones para controlar para vigilar los campos y han comprado 16 empresas del Silicon Valley y una empresa o el director de adquisiciones son propietarios de dos personas que están muy interesadas las dos personas que están muy interesantes muy interesadas que están muy interesadas en el control la CIA y Monsanto yo no creo que sea el 1% sino menos del 1% de los que concentran el 99% del mundo el año pasado eran 62% 62 personas las que concentraban el 99% y ahora tenemos 8% este año si sigue la curva es uno es una sola persona 1% son suficientemente ciegos que destruyendo el planeta vamos a escaparnos a otros planetas están financiando investigación para escaparnos y no hay otro planeta es por esto que nuestro querido presidente Trump debería ser echado porque cuando se fue del acuerdo de París cuando se marchó del acuerdo de París porque el acuerdo de París era hacer todo lo posible para luchar contra el aumento de temperatura en 1,5% pero él mató él destruyó lo bombardeó en Copenhagen y al salir de este acuerdo lo que está diciendo es que nos dice a todos y a cada uno de nosotros no os hagáis ilusiones de que algún líder solucionará el problema pero no se trata de solucionar el problema tenemos que prevenir que se creen otros problemas nuevos y esto es ciudades sin miedo cuando Obama anunciaba que habían llegado a un acuerdo de los cinco grandes polucionadores estaban ahí en el acuerdo estaban negociando y dijo hemos venido a negociar los derechos de la madre tierra y tú estás anunciando los derechos de los cinco grandes contaminantes y en una declaración estás hablando de los derechos de la madre tierra y estás con los cinco mayores contaminadores de la tierra y se presentó las Naciones Unidas un grupo que se creó en las Naciones Unidas de lo que se había creado que es colonialismo y todas las formas sus formas multiplicadas lo que ha hecho el colonialismo es que ha creado dos fronteras una la frontera de creación que dice los hombres siguen los hombres que destruyen crean la naturaleza no crea la naturaleza no tiene inteligencia que científicamente es falso una planta con buena tierra tiene más actividad neurológica en la tierra que un cerebro humano cada aspecto de la vida es inteligente inteligencia la inteligencia es una expresión de la vida ¿qué significa inteligencia? la capacidad de elegir desarrollar resistencia a los antibióticos las semillas que se están convirtiendo en resistencia están expresando su inteligencia puedo modificarme y sobrevivir estar sin no tener miedo es inteligencia ser capaces de ver más allá hemos recibido un planeta increíble se nos ha dado un planeta increíble y trabajar en biodiversidad en los últimos 30 años en semillas cada día para mí es un despertar a este milagro podemos cultivar a una comida un alimentos sin sin atacar la tierra están creando se están creando alimentos para 9.000 millones de personas nosotros podemos hacer lo mismo pero sin destruir sin rejuveneciendo África no destruyendo África y en el proceso y reducir la emisión de carbono con los gases de hibernadero tres tipos de gases de hibernadero incluyendo los fertilizantes químicos están a 400 grados estos no son óxidos los óxidos son los segundos gases de hibernadero muy importantes más que el dióxido de carbono tenemos una forma muy violenta de tratar con la tierra de cultivarla cultivar legumbres judías ellos lo hacen sin dañar a nadie nuestro trabajo ha mostrado que los campesinos pueden ganar de 10 a 100 formas ganar más cuando se salen de esta economía extractivista de 10 a 100 pueden ganar pueden obtener de 10 a 100 un porcento más de ingresos de lo que están recibiendo si salen de este sistema lo que intentan hacer en estos momentos los que están detrás del sistema es ganar más beneficios la tierra no sólo es un hogar una madre no sólo una madre nosotros somos la tierra y la tierra somos nosotros somos la semilla somos la tierra y precisamente porque todo lo que nos hace vivir es una continuidad de la vida de la tierra nuestra primera identidad es como ciudadanos de la tierra y es la identidad que tenemos todos he trabajado en pueblos con hindúes musulmanes la primera entidad es habitantes de la tierra da igual la diferencia de religión unos en el viernes se van a la a rezar a la mezquita otros se van otro día al templo se puede tener una identidad sin edificarse con esta identidad en contra o en separación de los otros y esto lo he conocido a través del colonialismo en mil fuimos capaces de echar la East Indian Company gracias a los movimientos por la libertad y había los nombres que fueron masacrados en una gran placa la mitad musulmanes la mitad hindúes porque era una libertad compartida por todos el imperio británico se benefició de la East Indian Company y desarrolló una política de tecnología de división y explotación siempre consideraron que podían ser más poderosos la única forma de gobernar les pensaron eran dividir dividirnos y crearon estructuras aunque fueran hindúes escribían como gentu porque somos tan diversos cada indio tiene su deidad personal por ejemplo a mí me gusta el dios Tulsi o el dios Aluma tenemos 300 millones de especies y también en India hay 300 millones de deidades porque para nosotros todo es deidad todo es divino el río la montaña no hay una división no hay una separación en la divinidad tenemos nuestra deidad personal la deidad del pueblo de la familia y también dioses principales primarios y a veces les rezas pero en tu vida diaria seguía por la divinidad que tú has elegido tú has elegido esa divinidad por lo que tú amas tú quieres si te gusta aprendizaje o la música pues vas a elegir el dios de la música el dios de de la educación las identidades artificiales se seguirán creando se siguen creando y el tema de dentro y fuera inmediatamente después de las elecciones de Trump estaba dando una conferencia en Estados Unidos y no uno de los diarios locales estaban hablando de una serie de reuniones y lo que decían era somos los creadores de lo que decían ellos es que eran los creadores de esta tierra los creadores de esta tierra estábamos aquí primero y tú estabas aquí los colonizadores decían que eran primeros imagínate y nosotros tenemos que asegurar que esta tierra es nuestra y que excluimos a todos los demás que no pertenecen a nuestra población o sea que es una es un régimen de división construido de forma muy deliberada y por esto nuestro movimiento tiene que basarse en solidaridad la solidaridad en la diversidad y si solo miramos la naturaleza nos daremos cuenta nos miramos a nosotros con cientos de miles de células no va para aquí para allá solo cuando solo cuando tomamos tóxicos es cuando dejan de crecerlas y reproducirse las células pero las células son la naturaleza de la vida la inteligencia es la primera característica de la vida la segunda característica de la vida es la diversidad y la tercera característica de la vida es la auto organización y para mí la municipalización significa auto organización ejercitada al nivel de las municipalidades de los municipios una semilla es un sistema auto organizado no sabe que será si será una palmera un roble o un tomate o una espiga de trigo pero está construida dentro de su inteligencia hay un nuevo nombre que le ha dado un científico chino marcelona varela auto pues es auto hacerse autolocalización municipalización es hacerse a uno mismo hacerse a uno mismo no solo es en términos de decisiones sino en las condiciones de vida tengo este sueño precioso de que nos seremos capaces de organizarnos horizontalmente como las bacterias intestinales en diversidad pero en comunicación continua no solo para hacer que nuestras ciudades sean más seguras sino también que nuestras ciudades sean fuentes de comida saludable nuestro mundo nos ha mostrado que cuanto más pequeña es la es la zona la extensión de cultivo más produce porque se intensifica el cuidado el cuidado no es no es uno de los ingredientes del sistema patriarcal y capitalista los ciclos de la naturaleza no producen porque la definición de la PIB es si produces lo que consumes no estás produciendo hay un sistema de lineal extractivo para medir el crecimiento y todo lo que circule se rejuvenece y se renueva no se cuenta hay que empezar a contarlo no solo contarlo de una forma patriarcal contarlo en el sentido del valor unos cálculos hemos calculado que un tercio de los alimentos se producen por los polinizadores 200.000 millones cualquier cosa que se cuenta que se trata como no productor es lo que realmente se lo está produciendo más yo soy física el trabajo es la capacidad de trabajar y transformar cambiar algo la naturaleza o trabaja nosotros trabajamos continuamente lo demás no es es más que producción la aerocomía la producción de dinero oikos en Grecia se define como el arte de vivir en el municipalismo la localización nuestra autoorganización nuestra autoorganización autogobierno a nivel local ahora es el momento de decir que no solo somos miembros de una familia de una tierra que vive sino que tenemos la capacidad de crear democracias vidas basadas en la diversidad en compartir y en la evolución de la generosidad para compensar esa ambición desmesurada esas mentes limitadas ese miedo yo siempre pienso que el amor es más fuerte que el odio sin miedo es más fuerte y la valentía es más fuerte que el miedo y más resistente muchas gracias es más fuerte Gracias. Bueno, no esperaréis de mí que haga un resumen de todo lo que hemos escuchado esta tarde. Más bien nos lo llevamos a casa. Creo que aún ha habido apelaciones muy directas, aprendizajes, exposiciones, experiencias de esas que nos remueven y que no solo nos ponen de pie para dar la despedida, sino que nos ponen de pie para seguir trabajando con más inspiración, con más fuerza. Hoy hemos hablado de amenazas, pero también de respuestas y así estaba planteada esta mesa y los ejemplos yo creo que vienen con mucha fuerza de muchas partes del mundo, de amenazas que vienen de la mano de los efectos del neoliberalismo, de la extrema derecha, de sus mecanismos para extraer, para expulsar, para dividir de diferentes maneras y en diferentes contextos. Pero también hemos vivido este fin de semana que somos muchas, que somos muchas desde plataformas ciudadanas, desde movimientos, desde gobiernos locales que entienden ese compromiso también con la ciudad como un desafío global donde las alianzas son indispensables. Es como indispensable también cuestionarnos también cuestionarnos y aquí ha habido también muchos cuestionamientos, mucho cuestionar y reconocer. Esta es una acción necesaria y además responsable y emerge de mejor manera cuando nos unimos. Hoy hemos oído experiencias muy diferentes y con muchos puntos en común y esto nos reconoce también la fortaleza que tenemos cuando nos unimos. Asumir la fragilidad, y ha salido como desde diferentes perspectivas, hablábamos de fragilidad con diferentes sinónimos, pero asumir esa fragilidad desde la condición humana, desde la necesidad de proteger los recursos, no es sólo asumir una realidad que existe en el contexto actual, sino que es revelarse. Y es revelarse sin miedo contra un sistema que entiende o que está basado en la loca idea de que tenemos que dominar al otro, de que tenemos que dominar la naturaleza y de que somos omnipotentes y no lo somos. Y por lo tanto, generar esos lazos de cooperación lo que van a hacer es fortalecer nuestra propia condición de vida y las luchas comunes ante un mundo que es cada vez más diverso. Y además es recuperar nuestra responsabilidad con la naturaleza a la que hemos torturado como un recurso sin fin y hoy hemos podido profundizar mucho más en este concepto. Y además es asumir la interdependencia que tenemos, no sólo con la naturaleza, sino entre nosotros mismos, entre nosotras mismas y con el mundo que nos rodea. Y quiero llevarme ese concepto. Justamente, asumir esa fragilidad es valiente, no es cobarde asumir la fragilidad. El objetivo tiene que ser asumir, devolver la dignidad y la importancia de esos cuidados que hemos hablado, de los trabajos de cuidado, lo que aportan, equiparar dedicaciones, evitar la explotación, generar una ciudadanía plena para todas, sin que el género, sin que el origen, sin que la clase, creen ciudadanías de segunda, como también hemos hablado esta tarde. Acabo diciendo que de las redes feministas, una peca, ¿no? Ya sabéis por dónde voy a acabar. De las redes feministas hemos aprendido que en red somos poderosas, que juntas, compartiendo nuestras experiencias personales y colectivas en dinámicas abiertas, no jerárquicas, que reconocernos, así somos más capaces de entender también los mecanismos que nos han hecho subalternas de clase, de origen y de género. Las redes son un revulsivo para generar estrategias de resistencia y de subversión. Y es además hacer de ello y de esas redes una política feminista, que es lo que significa para nosotros, para confeccionar ciudades feministas, ciudades sin miedo. Muchísimas gracias. Libertad. Aplausos. Aplausos. Aplausos.